Doña Florinda Mesa puso a la venta la casa donde vivió con Chespirito, pero eso no fue todo. Ella también puso a la venta la casa de Cancún, donde Roberto vivió los últimos años de su vida. La venta de ambas propiedades ha provocado un pleito entre la viuda y su hijastro. Medios de comunicación mexicanos aseguran que Roberto Hijo se encuentra molesto y tomará medidas legales por la decisión de Florinda Mesa. Hasta el momento no se han dado declaraciones de lo que parecerá un pleito muy reñido y tampoco se sabe quién tiene el derecho de los bienes puestos a la venta. Yanori González, su mañana.